Hola chicos, bienvenidos, sean nuevamente a mi canal, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a presentar un videito cortito, la verdad es que está corto el videito, no hay tanto que mostrar, este, pero la verdad es que fue un evento que pasó y me dio mucha risa porque mi amigo, cuando, antes de iniciar esta partida, me dijo, yo soy el pro, yo puedo, yo hago esto, yo hago el otro, y aquí, allá, y blablabla, y resultó que caímos en Clotower y, pues, se murió, y quién creen que eso lo salvó, pero luego el otro burro también murió, y, pues, bueno, se los dejo para que los vean, espero les guste, y si les guste, pues, manito arriba y pulgarcito sale, así que, ¡corre video! Es para el otro lado, de hecho. Lo voy a tener que seguir porque si no... Ah, te cayeron dos. Ah, madre, te cayó todo un team completo. Ah, demonio, me dieron de arriba. Es que no tengo prendido el team, man, no. ¡Ah! ¡Revive, mediados! ¡Ahí en uno arriba! ¿Qué? ¿Les ha gustado el video? Pues si les ha gustado, pues comenten Dejen su like Suscríbanse y pues nada Para que yo siga subiendo más este video Igual les pido una disculpa porque he dejado Casi dos, tres semanas sin subir videos De cómo se llama De Free Fire y muchos me lo piden Pero pues tenía yo por delante Lo de Resident Evil y es un Bellísimo juego y pues tenía Tenía que jugarlo A la berenjena, a lo que piensen los demás, a mí me gustaba Quería probarlo, quería traerlo al canal, ya lo terminé Nada más me falta el modo Ghost y pero Por lo pronto en esta semana seguiríamos subiendo lo que es Free Fire, así que Si les gusta pues dejen su comentario, suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Sean unos buenos niños, nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!